Edna St. Vincent Millay, luminaria literaria y espíritu inquebrantable. En el rincón oscuro del tiempo, en el crepúsculo del siglo XIX, nació una mente que trascendería los límites de la palabra. Edna St. Vincent Millay, poeta y dramaturga estadounidense, brilló con una luz propia que iluminó el panorama literario del siglo XX. Su vida y obra, un entrelazado de pasión y rebeldía, dejaron una marca indeleble en el mundo de las letras. La historia de Edna comenzó en Rockland, en 1892, un modesto inicio que albergaba un potencial insospechado. Hija de Cora Lunela Bussel, una enfermera, y Henry Tolman Millay, un humilde profesor convertido en director escolar, Edna creció en un hogar modesto pero cargado de sueños. Su segundo nombre, un tributo al Hospital de St. Vincent de Nueva York, donde su tío recibió la gracia de la vida, auguraba la trascendencia que la esperaba. Las vicisitudes económicas empujaron a la familia hacia un divorcio en 1904. Cora y sus tres hijas, Edna, Norma y Kathleen, se embarcaron en un periplo por pueblos, una odisea que los llevó de la penuria a la iluminación. En cada paso, la madre se convirtió en mentora, cargando un baúl lleno de literatura clásica, desde Shakespeare hasta Milton. Fue en este viaje errante que Edna escribió su primer poema, semilla de su futura grandeza. El Instituto de Camden fue la cuna del florecimiento de su talento. En las páginas de The Megunti Cook, la revista literaria escolar, sus palabras comenzaron a tomar vuelo. A los 14 años, Edna fue honrada con la insignia de oro de San Nicolás de Poesía. Y a los 15, sus versos ya danzaban en las páginas de revistas juveniles y en la distinguida Anthology Current Literature. El instituto también la unió a amistades destinadas a brillar. Entre ellas, la futura actriz de cine mudo, Edith Wynne Matheson. 1912 marcó un punto de inflexión en su ascenso. El poema Renaissance, finalista en el concurso de poesía The Lyric Year, la puso en el centro de atención. A pesar de no llevarse el premio, la controversia que rodeó el fallo catapultó su fama, otorgándole reconocimiento y un camino hacia la ciudad de los sueños, Nueva York. Greenwich Village, el epicentro de la creatividad bohemia, abrazó a Edna con los brazos abiertos. Su vida en la ciudad, definida por la pobreza y la alegría, se convirtió en una sinfonía de experiencias y amistades. Abiertamente bisexual, sus círculos incluían a escritores como Wither Biner, Arthur Davison Ficke y Susan Glaspel, figuras que compartían su pasión por la libertad creativa. Aunque propuestas matrimoniales de Floyd Dell y el crítico Edmund Wilson fueron rechazadas, su vida amorosa destilaba la misma intensidad que sus versos. Su pluma no sólo exploraba emociones, sino también cuestiones sociales. En su colección de 1920, A Few Figs from Thistles abordó temas tabúes de la sexualidad femenina y el feminismo. No sólo resonaba con las palabras, sino que también rompía barreras. En 1923, el premio Pulitzer de Poesía le otorgó el reconocimiento merecido por The Ballad of the Harp Weaver. Edna se convirtió en la tercera mujer en recibir el premio, abriendo camino para futuras voces femeninas. Ese mismo año, el amor tocó su puerta en forma de Eugen Wasbyn Jan, un político y viudo con quien compartía un matrimonio poco convencional. Eugen, autoproclamado feminista, compartía su visión y se encargaba de las tareas del hogar, permitiéndole enfocarse en su arte. En este viaje de vida, las relaciones amorosas también marcaron el rumbo. Su afer con el poeta George Dillon, 14 años menor que ella, desató una serie de sonetos ardientes. La granja Stippletop, un oasis de inspiración, se convirtió en su refugio y hogar. Allí, entre arándanos y versos, su creatividad fluía en armonía con la naturaleza. Trágicamente, en 1950, el telón cayó en su vida. Edna falleció en Stippletop tras un accidente que llevó a un ataque cardíaco. Aunque su voz física se apagó, su legado continuó resonando. Norma, su hermana, continuó el cuidado de su memoria, estableciendo la colonia de las artes Milley. La influencia de Edna inspiró a futuros talentos literarios, incluida la poetisa Mary Oliver, ganadora del premio Pulitzer de poesía en 1984. Hoy, la casa de Stippletop y su museo mantienen viva la llama de Edna. Sus palabras, su lucha y su pasión perduran. Un faro para los soñadores y luchadores de la literatura. En las páginas de la historia, Edna St. Vincent Milley permanece como una estrella incandescente, cuyo brillo ilumina el camino de aquellos que se atreven a desafiar los límites del lenguaje y del alma. Así se cierra el capítulo que hoy hemos repasado juntos, exploradores de lo extraordinario. Edna St. Vincent Milley Edna St. Vincent Milley Edna St. Vincent Milley Edna St. Vincent Milley Edna St. Vincent Milley